Y ustedes creían que yo iba a venir sola para acá, no, pues yo necesito acompañante en este paseo, Lucy Grullón, ya la conocen, chicas Aison, 2016, y ella vino a acompañarme, pues es una buena amiga y ella es parte de la familia. Lucy, dime, ¿tú monta bicicleta? Yo creo, pero no sabía con el freno, pero vamos a intentar lo que tú dices. Vamos a intentarlo, a mí me toca el triciclo, déjame decirte. Yo me voy a atrever, tú sabes, atrever. Ella es una chica atrevida, bueno, mira, por ahí viene ya José y nos va a traer el agua para irnos a dar esta vuelta. Manos a la obra. ¿Se hace la hora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!